Ya saltan como unos 15 minutos para las 6 aquí en Hawái y pues la intención es ver la entrada del sol de la mañana entonces pues los voy a llevar a ese tiempo hermoso gracias por ver mis videos Aquí está compañeros, miren, 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 miren vean ustedes la entrada, la entrada del sol miren, miren, oh my god es un espectáculo maravilloso compañeros miren lo que estábamos esperando miren, vean ustedes qué hermosura no cabe duda que es algo maravilloso el estar observando miren, ay es algo precioso, precioso ay no lo puedo creer créanme que nunca había tenido esta oportunidad tan hermosa, tan hermosa de poder apreciar bien exactamente la entrada del sol es algo maravilloso muy bello todos nos tienen aquí exclamando, gritando es algo bello, 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 bello compañeros bien bonito miren ustedes, ya está ahí saliendo por completo el sol por completo precioso, precioso compañeros, precioso miren ustedes el cambio de luz y es un resplandor precioso, precioso ahora sí salió por completo ya ahí está completo el sol se alcanza a reflejar acá la bolita bien del sol que ya está bien salido bien bonito pues gracias compañeros por ver este video que va a estar precioso precioso compañeros miren, andamos donde se siembra la piña miren qué bonito, miren qué preciosos campos llenos de piñas compañeros, miren un plantillo de cafetales de café pues miren qué bonito está los arbolitos están bien bajitos yo conozco que el café es más alto el árbol y aquí sin embargo los tienen pequeñitos miren, sé que aquí se trabaja de verdad que qué bonito aquí en Hawái miren qué hermosura miren, vean ustedes compañeros miren, miren cómo se llama ahí hay alúa, cofi, dice árboles de café ahorita acabamos de pasar unos sentadillos de piña y ahí ahorita miren estos árboles de café en las épocas del año las personas trabajan aquí creo que les dan vivienda para por mientras que están laborando aquí miren, por si alguien está interesado ya saben una tortuga gigante una tortuga gigante oh Dios miren compañeros la tortuguita, miren miren, miren, miren aquí tenemos rato viéndola ya miren, miren ven, está gigante está enorme y está hermosa ahí está, ahí está ahí está